Más fuerte a Jesús Diga conmigo, toda la gloria es para Él Toda la gloria es para Él Hoy va a suceder algo en tu vida Hoy va a suceder algo en tu vida en el nombre de Jesús Cuando estamos expuestos a su palabra Algo sucede y algo bueno Porque de parte de Dios solo podemos esperar lo bueno Padre te bendecimos y te damos gracias por este momento Oro amado Espíritu Santo para que tomes el control y el dominio De la atmósfera espiritual de este lugar De nuestras mentes, emociones, sentimientos Oro amado Señor para que lo que salga de mi boca sea de tu voluntad Señor Que no encuentres torbo Señor Y que haya tierra fértil Señor donde producir mucho fruto Te damos gracias Señor por tu palabra Por esta noche, por nuestra casa, en el nombre de Jesús Amén y Amén Muy bien, quiero compartir un tema que le he titulado Su presencia me conecta con lo sobrenatural Sabe, Dios siempre ha buscado, ha tenido pretexto, ha hecho cosas A través del tiempo, a través de la escritura, a través de todo Para poderse acercar a cada uno de nosotros Yo no sé si usted se ha dado cuenta Pero en los momentos cuando uno está pasando alguna circunstancia difícil Uno a quien corre Corremos a Dios Tal vez en algún momento corrimos hacia otro lado Y no encontramos respuesta Pero por lo general corremos a Dios Inclusive su pueblo, su pueblo siempre hizo un montón de cosas En el Antiguo Testamento vemos Cómo se apartaban de Él Cómo comenzaban a adorar a otros dioses Y cuando les comenzaba a ir mal Iban corriendo a buscar a Dios Sabe, nosotros por diseño de Dios En nuestro ADN Porque somos parte de Dios Dios nos diseñó a cada uno de nosotros Siempre andamos buscando lo imposible Andamos buscando cosas que humanamente No podemos lograr, cierto Y soñamos con cosas y decimos Es que yo quiero eso Pero es que parece imposible Y es normal, es natural Porque somos esencia de Dios Y Dios pone en cada uno de nosotros Parte de Él Por eso muchas veces cuando vemos algo Decimos es que eso parece que es imposible Pero sabe una cosa, amada iglesia Con Dios todo es posible Por eso tenemos que buscar su presencia Y esa presencia maravillosa Siempre nos va a conectar con lo sobrenatural Es la única manera de poder accesar A las cosas sobrenaturales Es a través de la presencia de Dios Por eso es tan maravilloso Cuando uno pasa tiempo con Dios Hay noches difíciles Hay momentos difíciles en el día En la tarde, en la vida En la cotidianidad Hay momentos de desesperación Y mucha gente sale corriendo A refugiarse en cosas, en situaciones En personas, en sustancias Pero sabe cuando alguien tiene La revelación que cuando se mete En la presencia de Dios Algo sucede Sabe una cosa, algo sucede Cuando nos metemos en su presencia Algo sucede, cierto Y estamos tal vez desesperados Estamos tristes Y de un momento a otro En medio de esa presencia Él se glorifica allí Y nos levanta Y nos da ideas Y nos da nuevas fuerzas Y hace cosas extraordinarias A nosotros, cierto O solo me pasa a mí Y vemos a través de la historia En el Antiguo Testamento Como, perdón Como su presencia Hace que lo imposible Se haga posible En la Biblia Grandes libertadores Grandes conquistadores Profetas Que Dios visitaba Los conectaba directamente Con obras sobrenaturales De magnitudes incomprensibles Para lo natural Por ejemplo Cuando Dios viene Delante de Moisés Y le dice Moisés Si yo necesito Que me haga un favor Jálese un voladillo por ahí Vaya y libérteme al pueblo Moisés todo asustado Se vuelve y dice Señor pero Como voy a hacer Como puedo hacer Si es demasiado pueblo Y que voy a hacer yo Cuando vaya Delante de Faraón Como me voy a presentar Que voy a hacer Y dice Tranquilo Moisés Mi presencia Irá contigo Y te dará descanso Diga conmigo Su presencia Me da descanso Sabe muchas veces Estamos tan afanados Estamos tan cansados Y se nos olvida Que cuando accesamos A ese momento A ese momento De comunión con Dios Nos va a dar descanso Cierto Y viene Moisés Y va Y de veras Que libera al pueblo Pues obviamente Dios hizo señales Dios hizo un montón de cosas Y el pueblo es liberado Y de un momento a otro Van caminando Y dice Dios Sabe una cosa No, no Aquí no está bien Ok, si ya Moisés Pero yo necesito Ser glorificado Voy a endurecer El corazón de Faraón Y endurece El corazón de Faraón Y viene el Faraón Con todos sus secuaces Detrás del pueblo de Dios Y se encuentran En aquel acantilado Y ven el mar Y de un momento a otro Moisés se recuerda Y dice Pero Señor Tú prometiste Que tu presencia Iba a estar conmigo Y se vuelve Dios Y le dice Moisés ¿Por qué me reclamas? ¿Por qué acudes a mí? Extiende tu vara Y dile a mi pueblo Que marche ¿Por qué? Porque había una garantía ¿Cuál era la garantía? De que su presencia Estaba con ellos Y no había impedimento Para que se cumpliera Lo que Dios había dicho Que se iba a cumplir en ellos ¿Sabes una cosa iglesia? Lo que Dios ha dicho Sobre tu vida Se va a cumplir Y no va a hallar estorbo Porque nada Nada Absolutamente nada Ni nadie puede detener A un Dios poderoso Que ha prometido Estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo ¿Y sabe qué sucedió? El mar se abrió De par en par Y ellos pasaron Como en seco Y vieron morir A sus enemigos Y el nombre de Dios Fue glorificado Wow Esas historias De verdad Que yo me meto Y las profundizo Y las saboreo Porque que Dios Que Dios más maravilloso Y cuál era la palabra En la que se paró Moisés Su presencia Está conmigo Y me dará descanso Vamos más adelante Al libro de los jueces Y vemos a Gedeón Gedeón estaba escondido En cuevas Porque venían Los madianitas Y aquellos madianitas Venían y arrasaban Con todo Todas las cosechas Todo el trabajo De un año Y allá vemos a Gedeón Por allá escondido Y viene Dios Y se le aparece Y tienen una discusión Y Gedeón Con esa derrota Con esa situación Ay es que todo me sale mal Es que nadie me quiere Es que que barbaridad Todo esto Ay Dios Y lo que nos contaban Nuestros antepasados Y aquí que allá Y se vuelve Dios Y le dice Sabes una cosa Gedeón Mi presencia Irá contigo Y derrotarás A todos los madianitas Como si fueran Un solo hombre Y sabe que sucedió Gedeón se levantó Con esa palabra Y fue y peleó Contra todos los de madian Y lo derrotó ¿Por qué? Porque la presencia De Dios Iba con él Wow que maravilloso Iglesia cuando caminamos Lleno de la presencia De Dios Cosas sobrenaturales Suceden en nuestra vida Y sabe lo más Extraordinario Es que todas estas historias Toda la historia Del pueblo de Dios Siempre ganaron batallas Siempre ganaron guerras Pero de una manera Sobrenatural Con ejércitos más pequeños Sin armamento Que con un faltante De agua Con esto Con el otro Con aquí Con allá Y sabe Dios Siempre se manifestaba Porque Dios Hizo una promesa Yo voy a estar con ustedes Y les voy a dar La victoria Caminamos un poquito más Y nos encontramos Al famoso Josué Viene Moisés Y muere Y viene Josué Viene Dios Y le dice Josécillo Ven acá Aquí estamos ya En la tierra prometida Usted conoce José 1.9 Esfuérzate Y sé valiente Y esto Y el otro Pero en el versículo 5 Del capítulo 1 Él se vuelve Y le dice Así como mi presencia Estuvo con Moisés Así voy a estar Contigo Y le dijo Algo extraordinario Nadie Diga conmigo Nadie 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 te podrá Hacer frente ¿Sabe qué significaba eso? Que la cobertura De la presencia De Dios Estaba alrededor De Josué Ya estaban En la tierra prometida Pero era la parte Más difícil Llegar ahí No era la parte Más difícil La parte más difícil Era venir Y pelear Contra Contra todos Las ciudades Los ejércitos Los reyes Que habían allí De hecho Más adelante Vemos en el capítulo 10 Del libro de Josué Como él Se enfrenta A cinco reyes Que venían A pelear con él Y déjenme leérselo Textualmente Y tranquilo Javier Un aplauso Al señor Por favor Es que Dios es tan grande Dios va a hacer algo Tan grande En su vida Y hoy De verdad Toda esa mentira Del enemigo Y todo eso Que ha sentido Y toda esa derrota Y todo eso Se va a ir En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y ayúdame A encontrar Josué Señor Me veo corriendo Ya anda luchando Por allá En el capítulo 10 Habla de la derrota De los amorreos Y viene Viene Josué Y se enfrenta Con cinco reyes Que tienen unos nombres Rarísimos Que ni se los voy a decir Bueno solo que usted Ande buscando nombre Para un chiquito ¿Verdad? Y por último Y por último Eglón Ya usted puede escoger Cualquier nombre de esos Entonces dice Que viene Josué Y comienza a pelear Con ellos Y Dios le dice Voy a entregar A todos tus enemigos En tu mano Ok perfecto Comienzan a pelear Y de verdad Comienzan los enemigos A caer Pero Josué dice No, no Yo tengo una palabra Dios prometió Estar conmigo Y sabe Amada iglesia El hecho de que Dios Promete estar conmigo Me da acceso De confianza Diga conmigo Acceso de confianza Que lindo es poder estar A la par de Dios Y poderle hablar Como mi amigo La palabra del Señor Dice que Jesucristo Es nuestro hermano Que no se avergüenza De nosotros Podemos estar con Él Hablar con Él Él es nuestro amigo Él es nuestro hermano Él conoce Todas las cosas Y aquí vemos a Josué Y está todos estos Cinco reyes Con sus ejércitos Y comienza El Señor Desde el cielo Y aquí hay algo Extraordinario Es que a Dios Le gusta lucirse Cierto Y puede hacerlo Y eso es lo mejor Porque dice que estaban Ahí en plena guerra Y de un momento a otro Está hablando Que la época Donde fue esta guerra Era verano Y de un momento a otro Dice Dios No hombre Pero hey Se lo estoy poniendo Muy fácil Y yo quiero participar De esa guerra Porque Dios Es un peleón también Dios no soporta El enemigo El diablo Dice no, no, no Déjeme a mí también Josué Hágase un ladito Dice que del mismo cielo Comienza a tirar piedras Y comienza a agarrar A pedradas A todos los enemigos Dice que eran Piedras de granizo En medio del verano Y agarra A todos los enemigos Y comienza a agarrarlos A pedradas Y les daba Y iban cayendo Y dice que mató A más de los que Había matado Todo el ejército De Josué Entonces Josué Dice Ah, así está la cosa Señor A ver quién mata más Vamos a hacer una cosa Dios Vamos a hacer algo Sol Detente Luna Detente Inmediatamente El tiempo se detuvo Y aquí hay dos cosas Extraordinarias Porque los dos lugares Donde se detuvo el sol Y el otro lugar Donde se detuvo la luna Eran dos extremos Dos extremos visibles En el valle de Ajalón Y sabe qué significa eso Que un lado estaba El sol detenido Y el otro lado Estaba la luna Sabe qué estaba haciendo Dios Avergonzando A todos los idólatras Aquellos que idolatraban El sol Aquellos que idolatraban La luna Aquellos que le oraban Al sol Aquellos que decían Que la luna era poderosa Que el sol era El rey Esto y el otro Ahí los estaba avergonzando Dice Dios Sabe una cosa Voy a detener el tiempo Para ver A mi amigo Josué Como termina Destrozar a sus enemigos Wow Y por qué Porque había una promesa Josué Como estuve con Moisés Así estaré Todos los días contigo Y nadie Diga conmigo Nadie Nadie Te podrá hacer frente Sabe Y sigue diciendo Esta maravillosa historia Dice En el capítulo 10 Versículo 13 Dice que el sol se detuvo Y la luna se paró Hasta que la gente Se hubo vengado De sus enemigos Dice No está escrito Esto en el libro De Hacer Es un libro Un libro de historia Eso es otra historia Y el sol se paró En medio del cielo Y no se apresuró A ponerse casi un día entero Y no hubo otro día Como aquel Ni antes Ni después De él Habiendo Atendido Jehová A la voz De un hombre Porque Jehová Peleaba Por Israel La nueva versión Internacional Dice Obedeció Habiendo Obedecido Jehová A la voz De un hombre Porque él había Prometido Estar con él Había prometido Josué Nadie te podrá Hacer frente Que es lo que necesitas Sabe una cosa iglesia Nosotros podemos Decirle Señor Sabe que es lo que necesito Yo necesito Este milagro Yo necesito Esto Yo necesito Que detengas Ese cobro judicial Yo necesito Que detengas Ese devorador Vamos Quien está conmigo Yo necesito Que detengas Ese enfermedad Yo necesito Que detengas Ese desempleo Yo necesito Que detengas Ese pecado Yo necesito Que detengas Ese destructor Sobre mi familia Yo necesito Y sabes que dice La escritura Que Dios Le obedeció Porque eran amigos Porque Dios Se había prometido Yo estaré contigo Todos los días Si nadie te podrá Hacer frente Iglesia Podemos accesar A la confianza De un padre bueno Que es nuestro Dios Démosle un aplauso Señor por favor Wow Su presencia Me conecta Con lo sobrenatural Y hay muchísimas Y hay muchísimas Más historias Pero pongas A pensar En este momento Que pudieron Haber pensado Todos esos Idólatras De un momento A otro Se detiene El tiempo Hay comentaristas Que dicen una cosa Hay comentaristas Que dicen otra cosa Los científicos Dicen por allá Otra cosa La NASA Dice que es cierto Que hay un día Que está desaparecido Aquí estamos hablando De 23 horas 40 minutos Y más adelante Vemos el otro tiempo Que hace falta O sea Para Dios No hay nada imposible Dios es un Dios Sobrenatural Si Dios fue capaz De detener Usted sabe Usted se imagina Lo que es detener La rotación De la tierra Que ahora ha pasado Con la marea Y la luna Y el sol Todo se detuvo Habrá algo imposible Para Dios Será el problema Que estás viviendo Demasiado grande Para que Dios No lo pueda resolver Será esa situación Económica Que te Que te Que te Tiene minimizado Demasiado Grande Para Dios Pastores Que esa enfermedad Dicen los doctores Que no tiene cura Sabe una cosa Para Dios No hay nada imposible Y llámese Como se llame Esa enfermedad Tiene cura Porque Dios Es un Dios Sobrenatural Un Dios Que camina En lo imposible Un Dios Que camina En las alturas Un Dios Que nada Lo detiene Para Él No hay nada Imposible Vamos más adelante Y de un momento a otro Aparece nuestro Salvador Aparece Jesús Y Él está tres años y medio Con sus discípulos Y comienza a enseñarles Acerca del reino de Dios Comienza a enseñarles Acerca de la autoridad Comienza a enseñarles Muchas cosas Pero sabe Jesús vino A esta tierra Y se despojó De su divinidad Él vino Como un ser humano Y estuvo ahí Treinta y algo de años Treinta años Como usted y como yo Me imagino que le daba Dolor de cabeza Hambre Como a esta hora Un cafecito humeante Era chorreadito Claro Y Él está De un momento a otro Viene Se bautiza Y viene el Espíritu Santo Sobre Él Y las cosas Comienzan a cambiar Y antes de partir En Mateo Capítulo 28 En el versículo 20 Él se vuelve Y le da una promesa Y les dice He aquí Yo voy a estar Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Y uno oye ese versículo Y dice Que carga verdad Todos los días Hasta el fin del mundo Pero ok Y que pasa después Del fin del mundo Que es que ya no va A estar con nosotros Suena 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 verdad Porque Él hubiera dicho Bueno Voy a estar con ustedes De aquí a la eternidad Pero fue muy claro Y le dijo He aquí Yo voy a estar Primero les da La gran comisión Lo que tenían que hacer Y rumpir En medio de las tinieblas Para traer la salvación A todas las personas Porque eso es lo que Tenemos que hacer Todos los cristianos Todos los hijos de Dios Y le dice Pero aquí hay una garantía He aquí Yo voy a estar Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Porque Porque Él sabe Que sus discípulos Iban a quedar En un mundo Que estaba hecho Pedazos Donde el enemigo Estaba ganando la batalla Y decía No aquí Aquí necesitan ellos Algo más Y fue cuando le dijo Le voy a dar La promesa De mi padre ¿Cuál era esa promesa Maravillosa? El Espíritu Santo De Dios La presencia Ya no que acompaña Sino la presencia Que se hace parte Porque dice la escritura Que Dios no vive En templos Hechos por manos Humanas Dios vive En todos aquellos Que somos hijos De Dios Ya no tenemos Que esperar Que venga Ahora Él Está en nosotros Y camina con nosotros Y conoce Todo lo de nosotros El que se mete Conmigo ¿Sabe con quién Se está metiendo? Está metiendo Con mi padre Está metiendo Con Dios Y eso pone Al diablo A temblar Pero necesitamos Esa revelación Esa revelación De que el Cristo Vivo Está en mí Diga conmigo En mí Y golpese Bien duro El pecho Eso es galgo Ahí Ese golpe Lo libera Ahí de la incredulidad De lo que sea Que tiene que ser Dios mío Su presencia Hace Lo que humanamente Es imposible Para el hombre Juan capítulo 14 Versículo 12 Dice El que en mí Cree Las obras Que yo hago Él Las hará También Y aún mayores Hará Porque yo voy Al padre ¿Y por qué Jesús Viene Y da Esa palabra Tan fuerte Que parece Imposible De cumplir Aún mayores Hará Porque él Va Al padre Porque no nos dejó Solos Iglesia Nos dejó Su presencia En cada uno De nosotros Mediante Su santo espíritu ¿Sabe cómo se llama eso? Unción Diga conmigo Unción La unción Del espíritu santo Que está en cada uno De nosotros Diga conmigo La unción Del espíritu santo Está en mí La unción Es el poder De Dios Que me capacita Para hacer Lo que humanamente No es posible Que yo haga Para hacer Lo que naturalmente Es imposible Que yo Haga Esa es la presencia De Dios En mi vida Capacitándome Para lo Sobre Natural La unción Amada iglesia No es para los cultos La unción No es solamente Para el discipulado La unción No es solamente Cuando usted Ministra a alguien La unción Es para nuestro Diario vivir Para tus negocios Para tus estudios Para tu matrimonio Para tu relación Con los hijos Para tu relación Con las personas Para los que trabajan En ventas Esa es la unción Es el poder De Dios Sobrenatural Que trabaja En nosotros Convirtiéndonos En seres Sobrenaturales Ya no Ordinarios Dice la palabra De Dios Que Jesús Mismo dijo Que Él no podía Hacer nada Por sí solo Que Él solo podía Hacer lo que Él estaba viendo Hacer al Padre Necesitaba Una autorización Del cielo A través de que A través del Espíritu Santo Hechos 10 38 Dice Como ungió El Espíritu Santo Como el Espíritu Santo Vino y ungió A Jesús Y este anduvo Haciendo bienes Y sanando A todos los oprimidos Por el diablo Porque la unción Del Espíritu Santo Estaba ya sobre Él Antes de eso Jesús andaba Como un humano Común y corriente Es cierto Crecí en estatura Crecí en sabiduría Estaba en la casa De mi padre Haciendo los negocios Haciendo todo esto Pero fue hasta Después de que vino El Espíritu Santo Y sabe iglesia Usted y yo Tenemos el Espíritu Santo En cada uno de nosotros Esa es nuestra Conexión directa El enchufe directo Con lo sobrenatural De Dios Usted no es un ser Ordinario Usted no es un ser Imposibilitado Usted es un ser especial Porque la unción Del Santo Está en usted Te mire un aplauso Al Señor Sabe la unción Produce Efectos sobrenaturales Hoy el pastor Hubo en la mañana Tremendo mensaje De Pedro A mí me gusta mucho Hablar de Pedro Pedro era un tortero Dice la palabra de Dios Que Pedro caminaba Y la sombra De Pedro Sanaba a los enfermos Dice que traían De todo lado A los endemoniados A los enfermos Y los tiraban En el suelo Ahí en su lecho Dice que al solo Pasar Pedro Dice que eran sanados Que eran liberados Pero hermanos No era la sombra De Pedro Yo imagino que Pedro Como era la sombra Cogía para otro lado Y él tenía que estarla Jalando Y era un puro pleito Porque la sombra De Pedro Era una sombra Sin sustancia La verdadera sustancia Es la unción Del Espíritu Santo Sabe que era La sombra Que estaba sobre Pedro La sombra De la unción La sombra Del Espíritu Santo De Dios Lo que lo conectaba Con lo sobrenatural Y entonces Pedro Iba caminando Y él sabía La conexión Con lo sobrenatural Que tenía Y los enfermos Eran sanados Los endemoniados Eran liberados Iglesia Es hora De que usted Active esa unción Y cuando llegue A su casa En su casa Hay libertad Porque no va a ser Tu sombra Va a ser la sombra De la unción Del Espíritu Santo Esos pleitos familiares Esas situaciones difíciles Ay nos vamos a morir De hambre Que se muere El diablo de hambre Nosotros los hijos De Dios Tenemos una promesa Él camina Con nosotros Y su provisión Está sobre nuestra vida No porque somos Muy cargas Es porque el Dios Que tenemos Es demasiado carga Vaya donde ese familiar Que está enfermo Ay es que el pastor No ha ido a orar Vaya usted Y ponga sus manos Porque la misma unción Que estaba sobre Pedro Es la misma unción Que está sobre usted Porque tenemos Al mismo Espíritu Santo Aquel que vino El día de Pentecostés Impactó la vida de Pedro Y lo llenó Haciéndole una persona Diferente A veces estamos Tan acostumbrados A conectarnos Con Dios A través de terceras personas Que se nos olvida Que Él está en nosotros Y estamos esperando Conectarnos Porque hay una persona Muy carga aquí Porque hay una persona Que canta muy lindo allá Porque hay un libro Que me recomendaron Por este lado Pero sabe una cosa El Espíritu Santo Está aquí Diga conmigo otra vez Aquí Golpé Saca como quincón Yo no sé Qué tiene que hacer Pero el Espíritu Santo Está en usted Active ese poder Y comencemos A caminar En lo sobrenatural Esa es nuestra conexión Su presencia Es lo que nos conecta Con lo sobrenatural Cuando estemos tristes Hay momentos de tristeza ¿Cierto? Sí Hay días que nos levantamos tristes Y no sabemos por qué ¿No es cierto? ¿Verdad que sí? Hay días en que uno se levanta Y dice No quiero hacer nada Y si nos descuidamos Sabe una cosa Este cochino diablo Viene y agarra un dardo Y hace Un dardo de depresión Pero en ese momento De tristeza Espíritu Santo Tú sabes lo que estoy pasando Tú sabes que en este momento Soy un blanco fácil Del enemigo Y sabe una cosa Dice que Él multiplica Las fuerzas De donde no hay Y cuando sientes Es que Él te comienza A levantar Y te comienza A levantar Y te comienza A levantar Y esa tristeza Se comienza a esfumar De tu vida Y vienen las nuevas fuerzas Viene el ímpetu Porque ese es el Dios Que tenemos Un Dios Que quiere Que nosotros Caminemos en victoria Todos los días De nuestra vida Pastor ya no sé Qué hacer Con esta situación Económica Ya es imposible Que yo salga de esto Es imposible Para el diablo Para usted no Usted puede salir adelante Dice la escritura Que Dios le dio La tierra A los hijos De los hombres O sea A nosotros Y sabe Donde sale La riqueza Donde está El oro Donde está La plata Donde está La comida Entonces Qué ha pasado Porque nos hemos Apagado Porque no le estamos Creyendo a Dios Ya no le creemos A Dios Pero sabe Una cosa Hay una promesa Yo estaré Con ustedes Todos los días Para que caminen En victoria Para que ninguna Ninguna puerta Que el enemigo Ponga ahí Se abra O el enemigo Impida que se abre Porque yo camino Contigo Y te voy a llevar De gloria en gloria De victoria en victoria Yo te voy A dar Todo mi poder Para que camines Y que hagas milagros Señales y maravillas Esa es la iglesia De Cristo Así comenzó La iglesia De Cristo Jesús Por ejemplo Era Esa La unción Que había venido Sobre él Era lo que Lo relacionaba Con lo divino Y qué estaba Pasando Cuando abría Su boca El poder Sobrenatural Se activaba Estaba ¿Cómo se llama? Este cachiflincillo El amigo Lázaro Estaba mal Lázaro Ya los gusanos Estaban haciendo Fiesta con él Y viene Las hermanas Y comienzan A reclamar ¿Cuánto le han reclamado A Dios? No me levante la mano Tenemos que levantarla Todos Ay señor Ya huele feo ¿A qué has venido? Llegaste tarde ¿Cuántas veces Le hemos dicho A Dios Que ha llegado tarde? Dios nunca llega tarde Él sabe cuándo llegar Y cuando llega Llega con toda su gloria Y sabe una cosa Hace cosas extraordinarias Pero ahí estaba La unción Y sabe Dice que Ya olía feo Todo el mundo estaba Acompañemos A María Porque Lázaro Sal Fuera Esto es algo Esto es algo Que yo necesito Una revelación Para que ore por mí Porque dice Que primero Lázaro salió Y después Lo desamarraron Así son las cosas De Dios No como uno Las piensa ¿Qué hubiera pensado Usted? Primero Lo desamarran Y sale caminando Pero no Dice que salió Y después Lo desamarraron Así son las cosas De Dios Esa es la sobrenaturalidad De Dios Dios proveeme Pero que sea Jugando el 37 Ay señor Solo una vez Voy a jugar Solo una vez señor Y es más No voy a diezmar Voy a darte el 30% Y después de eso Nunca más Queremos manipular A Dios Con nuestra Limitación Cuando no hemos activado La unción Del Espíritu Santo Y aquí vino Dios Y dice ¿Sabe qué? Voy a romperle Los paradigmas A todo el mundo Lázaro salga ¿Cómo salió? No sé Como le digo Esto es una revelación Yo tengo que sentarme Con Jesús Con una taza De buen café Y decirle Explíqueme ¿Cómo salió Lázaro de la tumba? Porque dice Que después Lo desamarraron Ok Va a la sinagoga Y hay una mujer Que tenía 15 años De estar torcida Aquí Chuncherequia Gracias Jorobada 15 años Todo el mundo Le hacía de todo Le ponían Le enderezaban Le amarraban Le hacían Le jalaban Le ponían Hules de todo Suelta de Jesús Y se le cae viendo Espíritu de enfermedad Fuera Inmediatamente Inmediatamente Se enderezó Él hablaba Y las cosas sucedían ¿Por qué? Porque las palabras Salían con la unción Golpeaban Lo natural Y lo convertían En lo sobrenatural Y se producían Milagros ¿Qué está faltando En tu vida? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que necesitas? ¿En qué has dejado de creer? ¿Será que nos hemos hecho Disque cristianos Solo como por costumbre? ¿O será que seguimos buscando Esa presencia de Dios Para activar lo sobrenatural En nuestra vida? ¿Será que estamos dejando Que nos Que 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 Sabe Hay una corriente Que son los realistas Los realistas Son los que ven la realidad Y dice Esta es la realidad Aquí no hay nada que hacer Ahora Hay algo en lo que no podemos caer Que es la negación O sea si a alguien le dice A usted Bueno a usted no Alguien que no está aquí Usted tiene un tumor La persona no va a decir No yo no lo tengo Ok hay una realidad Hay un resultado científico Comprobado De que hay un tumor Pero Hay una palabra Que es Más real Que eso Que dice que por sus llagas Nosotros fuimos curados Hace más de dos mil años ¿A qué le estamos creyendo? Y por eso Hay tantos disque cristianos Que viven en derrota Que viven bajo la humillación Del tenedor del diablo Que viven en una constante tristeza Y opresión Porque han dejado De creer Porque han dejado Que la revelación De que La presencia de Dios Nos conecta con lo sobrenatural Le haya sido quitada Por el enemigo Tal vez por uno Dos O tres O cuatro O diez eventos Que han pasado en tu vida Pero hoy Este es el momento Donde eso va a cambiar Hoy eso va a cambiar En el nombre de Jesús Hoy eso va a cambiar En el nombre de Jesús He estado orando Y Dios me ha mostrado Muchas cosas Que Él va a hacer En esta noche Con tu vida Me ha mostrado Que Él va a traer Y va a hacer Una visitación especial A través de su espíritu Que está dentro de ti Y te vas a volver A encender ¿Sabes qué? Necesitamos de nuevo El fuego del Espíritu Santo Para volver a caminar En victoria Para volverle a enseñar A las generaciones Que vienen Que hay un Dios Que está vivo Que hay un Dios poderoso Que hay un Dios De milagros Que hay un Dios Que hace cosas Que el hombre No puede hacer Que hay un Dios Que es capaz De avergonzar La idolatría A los que adoran El sol A los que adoran El dinero A los Es hora De que nos levantemos Como la iglesia De Cristo Y comencemos A caminar En lo sobrenatural Que comencemos A mostrar Lo sobrenatural En nuestros hogares Los milagros Todavía existen Los milagros Todavía existen Los milagros Todavía existen Los milagros Todavía existen Ese Dios Que detuvo el sol Ese Dios Que abrió el mar Ese Dios Que tiró granizo Ese Dios Que resucitó A los muertos Ese Dios Que sanó Ese Dios Que liberó Ese Dios Que hizo Es el mismo Porque el es el mismo Ayer Hoy y por los siglos El todavía está vigente Tenemos que seguir creyendo Iglesia Tenemos que seguir creyendo Y si tu fe Se ha apagado Tu fe tiene que volver A ser encendida Nuevamente Muchas veces Tenemos que llevarnos Como decimos por ahí Un sopapo en la cabeza Para volver a reaccionar Porque toda crisis Hace que nosotros Reaccionemos Es parte de lo que Dios Muchas veces permite En nuestra vida Para que volvamos a buscar De su presencia Hay gente que ha estado Pasando una situación Ahí Han estado ahí Pero cuando llega la crisis Inmediatamente Buscan a Dios Para que eso cambie Y cambia Pero que fue La lección ¿Cuál fue la lección? Que buscaron La presencia de Dios No podemos iglesia Caminar sin la presencia De Dios ¿Sabe qué le dijo Moisés? ¿Sabe una cosa Dios? Si tu presencia No va conmigo Yo de aquí no me muevo Cada mañana Cuando usted vaya A salir de su casa ¿Sabe una cosa Señor? Si tu presencia No va conmigo Aquí me quedo Cuando usted va a ir A su trabajo Sea lo que sea Que usted haga Sea en venta Sea en oficina Sea un abogado Sea un doctor Lo que sea Señor Si tu presencia No va conmigo De aquí no me muevo Gracias Señor Jesús Personas que Personas que han sentido En sus casas Una presencia Que me da temor En la noche Gente que le cuesta dormir Gente que escucha ruidos No me levante su mano Pero yo sé que Aquí hay gente así Es que en mi casa Se siente algo raro Es que en mi casa Se pierden las cosas Es que en mi casa Yo no me levanto Yo tengo un tarro ahí Porque si a media noche Me dan ganas Yo no puedo ir al baño Porque me da miedo Yo atendo Yo atiendo gente Así en mi oficina Por eso no se ría Tranquilos Los Torres Que en mi casa asustan Y en mi casa hay esto Y en mi casa lo otro Hoy Vas a entrar Como caminaba Pedro Que la sustancia De la presencia de Dios Que es la unción Va a entrar contigo A tu casa Y se van a comenzar A romper Y se van a comenzar A manifestar Y se van a comenzar A ir un montón De cosas Que tienen que irse De tu casa En el nombre de Jesús 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 Vas a entrar Las personas Que están casadas Y que tal vez Su cónyuge No conoce del Señor Por X o Y razón Y no anda bien No hay cuentitos Ni compre plumas de gallina Ni tréboles Ni nada de eso Nada más ponga su mano Como cuando Pedro tomó Y Juan tomaron De los brazos Aquel paralítico Dijo No tengo oro No tengo plata Pero lo que tengo Te doy Ponga su mano En el nombre de Jesús Y te vas a humillar Y te vas a someter Y te vas a arrepentir De todo lo que has hecho En el nombre de Jesús Comenzamos a irrumpir En lo sobrenatural Porque la presencia De Él Está sobre cada uno De nosotros Quienes trabajan En ventas aquí Vamos levante su mano Quienes necesitan Ver el poder sobrenatural En las ventas Vamos mueva su mano Mueva su mano Mueva su mano Mañana Cuando usted salga Es que la presencia De Dios va conmigo En cada venta Y cada venta Que yo voy a hacer Va a estar La mano de Dios ahí Va a estar El favor de Dios ahí Y voy a vender Como nunca antes He vendido Porque su presencia Va conmigo Y la gente va a decir Vea yo no sé por qué No necesito Pero hey Deme 10 cajas más Y no para que las almacenas Las va a vender Y te va a pedir más Porque tenemos Un Dios sobrenatural Que actúa En favor de sus hijos Las personas Las personas que están Buscando trabajo Mañana Mañana mismo Declare la presencia De Dios Va conmigo Y vaya a algún lugar Aunque no la hayan llamado Usted va a llegar Y va a entrar Y va a decir Es que aquí me necesitan Porque su presencia Va contigo Es hora de que los hijos De Dios Volvamos a hacer Las cosas que dejamos De hacer Ya conmigo Estoy conectado Con lo sobrenatural Cierre sus ojos Por favor Incline su rostro Quisiera hablarle Hoy a las personas Que vienen por primera vez Tal vez dos o tres veces O tal vez toda la vida No sé Pero que hoy Tú me dices Pastor Acuña De verdad Yo necesito Esa presencia En mi vida He estado alejado Y tal vez no he tenido Esa revelación Del nuevo nacimiento De que su presencia Va a estar conmigo Sabes una cosa A través de una oración Pequeña Pero muy poderosa Que va a cambiar El rumbo de tu vida Convirtiendo a Jesús El Señor De tu vida Es a través De algo muy pequeño Pero muy poderoso Esa oración de fe Que va a cambiar todo Si nunca la has hecho Dame privilegio En esta noche De hacerla contigo Solamente Tienes que levantar Tu mano Levanta tu mano Que Dios lo bendiga Que hay un valiente Que Dios lo bendiga Que Dios la bendiga Aquí Que Dios la bendiga Mantenga sus manos En alto Que Dios la bendiga Mantenga su mano En alto Que Dios la bendiga Que Dios la bendiga Por favor Gracias Señor Aquí hay otra manita Que está levantada Si me ayuda Gracias Gracias Señor Este es el momento Más importante Este es el momento Más maravilloso De todo el servicio Es este Es el milagro Más grande Gracias Señor Gracias Señor Muy bien Las personas que nos miran A través de las redes sociales Si necesitas Que Jesús sea el Señor De tu vida Solamente repite Esto después de mí Junto con todos Ustedes que levantaron Su mano Y todos los que Podamos acompañarlos Para que ellos se sientan En familia Señor Jesús En esta noche Te pido perdón Por todos mis pecados Y toda mi maldad Hoy Señor Creyendo en mi corazón Confieso con mi boca Que tú eres Mi único Y suficiente Salvador personal Escribe mi nombre Señor En el libro de la vida Amén Y amén Ahora si démosle Un fuerte aplauso A todas estas personas Este es un momento De gozo En el cielo De alegría Yo sé que Dios Está regociendo